Apaga las velas, mantén la situación Al borde en la histeria, delirio en el vapor La música empieza al ritmo de tu voz La respiración No faltará la oportunidad de ser tu ser Y no bastará la sensación de tu piel en mi piel Cierra los ojos No me digas lo que debo hacer Es el momento en el que tus ojos me dicen No pares, no tengamos que volver No faltará la oportunidad de ser tu ser Y no bastará la sensación de tu piel en mi piel Apaga las velas Apaga las velas Es el momento en el que tus ojos me dicen No pares, no tengamos que volver No faltará la oportunidad de ser tu ser ser y no bastará la sensación de tu piel en mi piel, de tu piel, de tu piel en mi piel. Cicatrices.